Este programa informático ayuda a determinar el riesgo de padecer cáncer de mama. Se trata de DMSCAN 4.0 y ha sido desarrollado por investigadores del Instituto Tecnológico de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana. El software DMSCAN básicamente lo que permite es calcular la densidad de la mama a partir de imágenes de mamografía. Y a partir de esta medida o de este parámetro ofrece un factor de riesgo relacionado con el cáncer de mama. La mama está compuesta básicamente de tejido adiposo y tejido fibrograndular y la densidad es la proporción de este último en relación al tamaño de la misma. El programa en primer lugar analiza la imagen y con técnicas de división por computador segmenta o delimita la mama, delimita el tejido denso y en base a eso calcula la proporción de tejido denso en relación al tamaño de la mama y con eso da este valor de densidad. Pero posteriormente el radiólogo, que es el experto humano en este caso, tiene la posibilidad de modificar este criterio o esta propuesta del programa y con su propio criterio modificar algunos parámetros para dar un valor de densidad más ajustado o más acorde a sus propios criterios. DMSCAN cuantifica este valor, diferencia el tejido denso del graso y ofrece una medida continua y objetiva. Esta nueva versión del software trabaja con imágenes Daikon, que es la que se utiliza normalmente en entornos hospitalarios. Tiene una interfaz completamente renovada que facilita su uso y además en esta nueva versión estamos trabajando, utilizando técnicas de aprendizaje automático y de inteligencia artificial, estamos buscando otras características de la imagen distintas de la densidad que ayuden también a determinar el riesgo. Es decir, buscamos en la imagen patrones o características de textura o cualquier otro tipo de característica que ayude a discriminar entre las mujeres con mayor y con menor riesgo. Respecto a sus versiones anteriores, DMSCAN 4.0 ofrece nuevas prestaciones como el procesado de fotografías de alta resolución. Utiliza también metodologías de visión artificial, reconocimiento de formas y aprendizaje automático. Si conocemos el riesgo de la mujer, pues ayudaría a particularizar o a personalizar los protocolos de screening en función de cada mujer y no como se hace actualmente, que el protocolo es un protocolo general independientemente del tipo de mujer. La información ofrecida por DMSCAN 4.0 ayudaría a optimizar los programas de cribado en los hospitales. Gracias. 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 Gracias.